Aguanta y no falles, que como falles ya lo has liado Pues ya lo has liado Mígalo, mígalo Buena 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 Te va a uno, te va a uno, te va a uno, te va a uno Ahí Para ¿Qué le ves, tío, este? ¿Qué es que ha hecho? ¿Dónde? Lo he escuchado, ya Estoy viendo el cósmico, ya va Sonido Me hallo ¿Dónde estábamos? ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buena! ¡No me tiré bien, ¿no? ¿Otro? ¡Hola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ese! ¡Ese! ¡Buena! ¡Voy a entrar! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Les pillé a la espalda, eh! ¡Buena! ¡Fuego! 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 ¡Neo! ¡Revive! 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 ¡No se puede! ¡No! ¡No puedo! ¡Buena! ¡Todo muerto! ¡Todo muerto! ¡Madre! ¡Ni en vivo! ¡Mato! 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 ¡¿Lo han firmado?! ¡No! Ahora... ¡Ha muerto un pobello! Ha muerto por el sub, lo lleva a... No hay nada, ¿no? Aquí, aquí, aquí Lleva una, lleva una, lleva una Perro, perro, perro Madre mía Madre mía, una de las 3 Buena, buena, por detrás maquinarado Pumas, por vacilá, queda un vacilo ¡No se lo nota! Hola, hola, hola Vale, joder, puta Está aquí, está aquí dentro Me salta por la izquierda Ahí, 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 tíralo Ahí, 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 tíralo Me la llevo yo No, eso, eso es todo Ahí, ahí, ahí mató ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera, eh! ¡Claro! Bueno, yo sabía que pide eso. ¡Hola! El mío es un bichito político. ¡Sí, sí! ¡Aquí, aquí! ¡Lleva una! ¡Muy buena! ¡Claro! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! 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 ¡Vale! 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 ¿Me puede levantar? ¡Claro! ¡Vale! ¡Uy, neo! ¡Qué así! ¡Otra! ¡Ese es mi neo, tío! ¡Ese es mi neo! ¡No! ¡Buena! ¡Caído! 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 ¡No, no! Ya no está ni musica! ¡No! ¡Ay! ¡Entremedio! ¡Está detrás de la... ¡Qué buena! ¡No! ¡Otro! ¡Lo levantas! ¡Lo levantas! ¡Míralo allí! ¡Míralo allí! ¡Fua! Tranquil, tranquilo ¡Toma! ¡A los tres, eh! ¡A los tres! ¡Lo levantamos! ¡A los tres! ¡Buen! ¡A los tres! ¡Coño! ¡Agustante mi perro! ¡No! ¡해! Hola, ¡ah! ¡Doy! Gracias.